Si andas, si andas, hay mierda y ganas en cuaña Si andas, si andas, hay mierda y ganas en cuaña 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 Si andas en cuaña Si andas, hay mierda y ganas 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 en cuaña Ina le corone noe Nayo ye rio ateo kagavuga Nayo ye rio ateo kagavuga No tunga te lieto lejaga kire moe Agato era tu intu e sientxe na itumumum A karinga que ama sientxe na ituara Itumumui kona y tingui ke iguan Uimum duege daga kire a jandire Evo mo deo yu nenio yu uiru txe aine Evo mo deo yu nenio yu uiru txe aine Uuuy Kai, kai Sigo verada Ya que era majestia mo de fasa Evo mo deo yu nio uiru txe aine Uuuy Kai 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 ¡Suscríbete al canal!